El tema de la seguridad en la costa pacífica de Colombia es el básico tratar por parte del tercer encuentro de alcaldes de la región que tiene como sede la base naval de Bahía Málaga hasta el próximo sábado 19 de enero. La base naval de Bahía Málaga inició hoy el tercer encuentro de alcaldes de los 15 municipios del Pacífico donde la fuerza naval tiene jurisdicción especial. El objetivo es hacer un diagnóstico de la situación de seguridad que es considerada como crítica en esa región. Me parece una reunión muy importante porque es una integración. También estamos pensando en el futuro de nuestros pueblos, en el desarrollo de nuestras comunidades y que más que podamos estar siempre como en este momento unidos pensando en lo que será el futuro de toda esta región pacífica. Planteamos que además de la presencia de la fuerza pública para repeler los ataques que se hace a la comunidad, a su gente tenemos que visionar un plan de choque en lo social para que la gente tenga, ya sea es parte que le corresponde al señor presidente de la república, a sus ministros pero es bueno enviar el mensaje que en Buenaventura y en el litoral pacífico tenemos que hablar de lo social. La situación es bastante crítica porque tenemos todos los actores armados en nuestro municipio y en verdad pues yo creo que el objetivo de esta reunión es para tratar diferentes temas pero en especial el del orden público que nos está quejando a toda la costa pacífica. Lo que nos hace falta es más presencia de la fuerza pública. Siempre lo hemos recalcado y le hemos dicho al Conor de la Maya y a los otros entes del gobierno que necesita más presencia de la fuerza pública y una cosa, profesionalización de su parte y más apoyo en ese sentido. En el foro se tratarán temas de seguridad marítima, terrestre y fluvial así como aspectos de los cultivos ilegales mediante proyectos productivos, derechos humanos, planes de mejoramiento del orden territorial legislación en zonas costeras y baja mar y delitos ambientales. El encuentro finalizará este sábado 19 de enero.